Los moradores indican que toda esta cuadra que podemos observar es utilizado como depósito de basura. En este momento ellos mencionan, nos mencionan que no es la situación tan crítica en este momento. Señor, muy buenos días. Muy buenos días. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Son moradores del sector que no se preocupan por una limpieza de sus calles? Siempre se le está pidiendo a las autoridades, pero no hacen caso mismo, ¿no? Entonces nosotros, en este momento, es la oportunidad que se nos presenta. Porque ciertamente aquí hay mucha pestilencia, aquí hasta fumaban drogas, por ahí, pero ya no hay, gracias a Dios, ya se han ido. Incluso hay un predio deshabitado que también está siendo utilizado como basurero. Así es, también hay, incluso botan materiales de construcción por cantidades fuertes. Fundas de basura. De todo, de todo, de todo aquí. Imposibilita el paso de los peatones por la vereda. Por supuesto, claro que sí. Es un problema, ya le digo. A veces hasta accidentes han habido aquí porque esta calle es preferencial, es un poco angosta y la otra que es traversal, que es amplia. Y a veces hay confusión con los conductores. Señora, ¿su nombre? Muy buenos días. Muy buenos días, señorita. Yo soy Ana Penchana. Ana, usted me mencionaba que vive en la vivienda con el cerramiento negro. ¿Hasta allá llega la basura? Hasta el poste llega. Y yo vengo arrastrándomela con la escoba. Y porque la verdad que uno no puede estar viviendo en esta inmundicia, señorita. Ya estamos hartos. Lo mismo es ese terreno. Ese terreno ya tiene años de años. Y no podemos, yo no sé cuál es el motivo que ese señor dueño de ese terreno no lo manda a cerrar. No sé, no sé. Porque ahí hay años de años, niñas. Sí. Muchísimas gracias. Estaremos conversando con otros moradores al respecto de este problema que está afectando a los peatones y también conductores que transitan por este sector del Callejón Colombia y la 17 Sur de Guayaquil. Yo me voy a quedar con ellos conversando y más adelante les pediremos el paso si el caso amerita. Que tengan buenos días.